Alrededor de los años 80, Atari quedó prácticamente fuera del mercado Lo que le dio la oportunidad a Nintendo y a Sega de dominar el mercado de los videojuegos Usando a sus mascotas respectivas, Mario y Sonic Estos pendejos llevan peleándose desde hace décadas Si Nintendo sacaba una consola de 8 bits, Sega sacaba una de 16 Si Nintendo sacaba un juego de Mario, Sega intentaba sacar uno que lo superara Así fue hasta que Sega y sus consolas dejaron de tener éxito Siendo superadas por consolas como Nintendo 64 o la Play 1 Dejando a Nintendo como el ganador de esta rivalidad Pero gracias a la salida de la nueva película de Mario, ya tienen algo nuevo donde enfrentarse El cine Así que hoy vamos a averiguar cuál es la mejor adaptación a la pantalla ¿Quién es el ganador definitivo de esta rivalidad que llevan teniendo años? ¿Nintendo o Sega? Ok, este Versus va a tener 9 categorías Trama, Referencias, Música, Humor, Personajes Secundarios, Villanos, Tercer Acto, Protagonista y Mejor Adaptación Y al final del video, la película que haya ganado más categorías gana ¿Entendieron? ¿Está fácil, no? Ok, vamos pues La trama de ambas películas es bastante sencilla Los dos videojuegos de donde salen son juegos que no se caracterizan por su compleja trama Básicamente era Mal o malvado, quiere conquistar o destruir el mundo Y el héroe tiene que detenerlo Así que a sus adaptaciones al cine no se les puede pedir un padrino 2 Pero de todas formas intentaremos ver cuál es la mejor trama Bueno, empecemos con Sonic Con Sonic tenemos la típica trama de ser de otro planeta que llega a la Tierra Y es encontrado por un humano Que le debe ayudar a volver a su hogar Lo vimos con la adaptación live-action de los pitufos Protagonizada por Barney Stinson Y por otras películas como Paul Y obviamente E.T. En esta le agregan cosas de Sonic Como que en vez de que el gobierno los esté buscando Pues los está buscando Dr. Eggman Que es el villano clásico de Sonic Que es interpretado por Jim Carrey Pero de eso hablaremos luego En general la trama no está mal Pero la inclusión de humanos me parece innecesario No sé por qué tienen que hacer otro live-action así En vez de una película animada Donde se pueda profundizar más en Sonic y en su mundo Por el otro lado tenemos a Mario Que es la misma trama pero al revés En vez de Mario salir del mundo champiñón al mundo real Va del mundo real al mundo champiñón Mario y Luigi son dos plomeros Que intentan conseguir trabajo para comer Como cualquier persona recién salía de la carrera en 2023 Pero al intentar arreglar una tubería rota En medio de la ciudad Terminan siendo succionados al mundo champiñón Donde son separados Luigi cayendo en el reino de Bowser Y Mario en el reino champiñón Al final Mario tiene que unir fuerzas con Peach Y aprender de ese nuevo mundo para vencer a Bowser Ambas películas tienen una trama muy sencilla Pero la verdad es que la de Mario Es mucho más apegada a los juegos Y bastante mejor que la de Sonic Por eso el punto va para Mario Es que si no entendí lo de referencia Sonic en la primera película no tiene muchas referencias Recuerden que solo estamos comparando La primera película de Sonic con la de Mario La de Sonic 2 a pesar de ser mejor Y tener más referencias a los juegos No entra en el versus ¿Ok? Sonic tiene algunas referencias interesantes Como el beef a Mario en los primeros minutos Etcétera Pero fuera de eso No se menciona nada de los juegos originales Fuera de lo de los anillos Y claro La escena post créditos donde está Tails Ah si Y la referencia a Sonic Eso si es God En cambio Mario está lleno de referencias Salen todos los power-ups que ha tenido Mario Hacen referencia al primer nivel de toda la saga El clásico que todos hemos jugado Y se recrean momentos de los juegos Por lo que Mario otra vez se lleva el punto En cuanto a música Ni siquiera es una competencia Sonic casi no usa nada de la música de sus juegos Solamente en el final de la película Pero usa más canciones pop Que encontrarías en la radio Que música de los juegos En cambio Mario usa como 10 canciones de los juegos O algo así Además de también usar música pop Muy bien implementada Como I Need a Hero Pero principalmente Toda la película utiliza perfectamente La música clásica de Mario Así que el punto directo va Para Mario Además Que nunca le perdonaré a Sonic Por no usar Escape from the City Cuando estaban oyendo de Eggman en San Francisco En humor también es bastante fácil para Mario En Sonic tenemos chistes demasiado cringe Y a mi parecer muy de niños Como Sonic siendo castroso hablador toda la película Cosa que resuelven en la 2 Haciéndolo más maduro Pero no estamos hablando de esa película Y tenemos a Sonic Haciendo bailes de Fornic Ok Todos estamos de acuerdo que con eso Ya está automáticamente eliminado ¿No? Perdón Esto está siendo una masacre Pero es que en la primera película de Sonic Los únicos personajes secundarios que tenemos Son el Donald Lord Que no está mal Pero es el típico personaje bonachón Que ayuda a la criatura protagonista Que es en este caso Sonic Tenemos a la novia de Tom Está bien Y tenemos al novio del Dr. Eggman Ah y también tenemos a la gente del gobierno Cuyo actor no sabe actuar Por alguna razón La mayoría de los secundarios en esta película No saben actuar En cambio en Mario tenemos a Peach Toad Luigi Beat Grey Drone King Kong Me parece que los personajes secundarios Están bastante bien Y todos hacen un buen papel Así que como cosa rara Punto para Mario Ok, en este si estamos más parejos Jim Carvey tiene demasiado carisma como Dr. Eggman A pesar de no ser demasiado apegado a los juegos Tanto en aspecto como en personalidad Cosa que como dije Cambian a mejor en la segunda película Sigue siendo un villano decente Y la verdad Es de las mejores cosas de la primera película de Sonic Aunque a veces es algo Rarito Bowser por su lado Está interpretado perfectamente por Jack Black Tiene chistes muy buenos Y es amenazante cuando se lo propone Además Tiene esta obra de arte Pero lo malo es que no sale tanto Aparte de que literalmente No se ve con Mario Hasta el final de la película Así que le quita mucho a su relación Por lo que otra vez Les daré un empate a los dos Ambas películas se llevan esta categoría Ambas películas terminan igual Con el protagonista Usando un power up Para vencer al villano Pero el de Sonic Es un poco más sacado del culo Porque en los juegos Sonic no tiene ningún tipo de poder Si no es dado por la Chao Zesmeral En cambio Lo de la estrella en Mario Ha estado desde siempre Además De que se me hizo un poco larga La pelea de Sonic Que bueno No fue pelea Solo fue el huyendo por todo el mundo Hasta que al final Le gana por el poder de la amistad Como buen protagonista de anime Sinceramente Por ninguna razón en particular Me gusta más el clímax de Mario Aparte de que me gusta Que Luigi lo salve Y que ambos tengan el power up No solo Mario Por eso le daré la categoría Otra vez A Mario Vamos Sonic Todavía tienes chance Si vamos No te rindas Bueno en realidad no Pero vamos a ver como acaban Las últimas dos categorías Las dos más importantes Bueno Solo una de estas películas Tiene a su protagonista Actuado por uno De los mejores youtubers del mundo Por eso Sonic gana el punto Bueno no La verdad no Ambos personajes Tienen un actor de voz Que no les queda del todo Cuando vi que Chris Pratt Iba a interpretar a Mario Pensé que lo haría horrible Pero no lo hace nada mal Y bueno Luisito hace lo que puede Aunque debería compararlo Con la voz en inglés Siento que entre Chris Pratt Y Ben Schwartz Que es el que hace la voz en inglés Creo que Ben lo hace bastante mejor Pero su Sonic Es mucho más castroso E irritante que Mario Se comporta como un niño chiquito Porque bueno En la película Se supone que lo es Pero no se parece mucho A la personalidad de Sonic En los juegos En cambio Mario es bastante más Apegado a los juegos Y además Le agregaron un poco más De profundidad Con eso de sus adichos Y su inseguridad Bueno ya sabemos Quien va a ganar el punto Ya no es necesario Que lo vuelva a decir Y ya podemos continuar Y seguir con la siguiente categoría Y terminar el video ¿No? Ok Bueno vamos ¿Cuál es la mejor adaptación Al final del día? ¿Quién es el ganador De esta batalla cinematográfica Entre los eternos rivales De Nintendo Y Sega? Pues Sonic La verdad Como adaptación Es bastante mala No trata de nada Remotamente cerca de los juegos A diferencia de su secuela Que su trama Sea un road trip Cuando Sonic Literalmente Podría llegar a San Francisco En dos minutos Es bastante estúpido Y el hecho De que Sonic Solo tenga sus poderes Cuando le conviene A la trama También es bastante estúpido Mario igual está llena De inconsistencias Y agujeros de guion Pero tiene mejor música Mejor protagonista Más y mejores referencias A los juegos Una trama un poco más apegada Y además de ser Mucho mejor introducción Para las personas Que no conocen los juegos Ya que si no sabes Un culo de los juegos de Sonic Y ves la primera película Creo que sales sabiendo Menos que cuando entraste A verla Por lo que es bastante obvio Incluso antes de empezar El video Que Mario Es la mejor película Entre las dos Y la mejor adaptación Esperamos que cuando salga La segunda película de Mario Pueda compararlo Con la segunda de Sonic Ahí creo que Sonic 2 Tendrá mucha más oportunidad De ganar O por lo menos Igualar a Mario Pero por ahora Nintendo sigue siendo El papá de Sega Y Sonic El hijo de Mario Espero que les haya gustado El video Soy HeiGekamp Pueden cliquear Cualquiera de estos videos Y nada Nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau